Antes de entrar directamente en la palabra, varios textos que quiero compartir hoy con usted. Decía hace unos minutos que iba a empezar la lectura en un texto que tiene que ver con la canción que estábamos escuchando. Dios Eterno tiene dos o tres conceptos de esa canción, pero uno de los conceptos habla del momento en el que Jesús dormía en el barco y los discípulos se pusieron nerviosos, estaban perturbados, no sabían qué hacer y lo fueron a despertar. Y él al despertarse los reta a ellos por vagos, por incrédulos y el Señor se pone en pie y calla al viento y el mar y todo se tranquilizó. Eso es lo que dice, los vientos callan ante ti. Y ese pasaje comienza, que lo estoy leyendo, estamos viendo ya hace casi dos semanas, Marcos capítulo 4, versículo 35. Es donde empieza justamente esa historia, en uno de los evangelios, porque esta historia está en tres de los evangelios sinópticos. En Mateo, Marcos y en Lucas encontramos la misma historia, capaz con distintas palabras. Pero ese versículo, que es el que nos viene hablando el Señor, nos está ministrando a un cambio de posición, cambio de mente, de pensamiento, a un cambio de visión. Es el que da como el puntapié, la piedra angular, la piedra principal de todo lo que viene atrás para nosotros. Y en este tiempo, es fundamental para su vida. Marcos 4.35 dice, comienza diciendo, aquel día cuando llegó la noche, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Hablamos de esto el miércoles pasado, hablamos de esto el sábado pasado, no estoy seguro, ya no recuerdo si también el miércoles anterior, puede ser que sí. Les decía precisamente el miércoles, que pasar al otro lado significa, no solamente de una posición, un cambio de posición, que sí significa eso, pero que va más allá, que significa atravesar en medio de la situación. Sea como sea lo que estés viviendo, en medio de la situación que estés pasando, pasar implica atravesar, en medio de las llamas, en medio del agua, en medio del desierto, en medio del conflicto. Y viene siempre a mi mente cuando digo estas palabras, viene la mujer del flujo de sangre. Esa mujer que, según dice la Biblia, que durante 12 años, esa mujer durante 12 años que estuvo con una hemorragia, 12 años permanentemente con una pérdida de sangre. Los estudios médicos de aquella época no tenían nada que ver con lo de ahora, por supuesto, no existía un conocimiento clínico, médico. Todo pasaba por lo espiritual, todo pasaba por lo religioso. Si tenía flujo de sangre es porque estaba en pecado. Pero analizando un poquito, si alguien con un poquito de conocimiento analiza, lee el pasaje, lo más probable es que esa mujer estuviera teniendo un fibroma. Capaz que incluso ya estaba desarrollando un cáncer de útero. 12 años, calcule usted, hermana, cuando está con alguna incomodidad, 12 años, 12 años de hemorragia continua. Con todo lo que eso implica para la persona físicamente, las molestias físicas y para el contexto espiritual. Para la época, según la orden de la religión judía, cuando la mujer estaba en su periodo de flujo de sangre, no podía estar en contacto con nadie. Tenía que dormir en una habitación separada de su casa, no podía estar en contacto con su familia, ni aún su esposo e hijo si los tuviera. Tenía que estar recluida. Ahora ponga en ese contexto a esta mujer, 12 años sin poder estar en contacto con su familia. Y en un momento determinado, escucha a ella que Jesús estaba por ahí. Y tuvo una reacción, y tomó una decisión que es muy importante, tiene mucho que ver con lo que en un rato le voy a decir. Porque aprendí yo en el Señor y cada historia que leo, cada personaje que me pongo a meter un poquito en su vida, veo que pasa por el mismo nivel. Tomaron una decisión delante de Jesús. Usted hoy está tomando una decisión delante de Jesús. Usted hoy ya tomó una decisión delante de Jesús. Pero hoy usted tiene que tomar una decisión delante de Jesús. Porque tal vez la manera en la que vino, la manera en la que se presenta, la manera en la que se sienta o se para delante de Jesús, no es la manera que a usted le resulte en bendición. Porque no es lo mismo si yo vengo porque tengo un problema, a que vengo porque sé que Él es la fuente que puede quitarme todos los problemas. No es lo mismo si yo voy a golpear a la puerta del vidente o el curandero, o si yo voy a la casa del Todopoderoso, el que puede quitarme todos los conflictos del medio. Así como sea tu visión de Jesús, así como sea tu mirada de Jesús, así va a ser el nivel de tu bendición. La forma en que te presentes delante de Él, la forma en que lo mires, es la forma que va a determinar el nivel de tu bendición. Entonces si vos estás por primera vez en la iglesia, yo tal vez no lo sé, capaz que viniste porque te invitaron, capaz que viniste porque te hincharon la paciencia. Como me pasó a mí, el día que yo fui a la iglesia por primera vez y a partir de ahí, las tres o cuatro veces siguientes, me tenían tan inflado, que le digo, bueno más sí, dale, vamos a la iglesia. Así me lo sacaba de encima el tipo que me invitaba todos los días. Y fui a la iglesia y después a partir de ese día, cada domingo que me venía a buscar a mi casa, yo inventaba algo para hacer. Algo se había roto justo el domingo a las seis de la tarde. Así no iba. Y el cuarto domingo sucesivo que hizo eso, me acuerdo el tercero, el tercero fue el más gracioso, cuando vi que se hacía la hora, me subí al tanque del agua. Entonces cuando llegan a buscarme, a buscarnos, desde allá arriba yo lo miro. Entonces venían todos empechados, buscaban para ir a la iglesia. Digo, no, mirá, me quedé sin agua, estoy arreglando el tanque. Desde allá arriba le decía. Esa fue la tercera. Y la cuarta se me terminaron las excusas. Ya no tenía más nada que hacer. Ya nada más se había roto. Y me quedaba romper algo y no quedaba bien, ¿no? Entonces la cuarta dije, bueno, vamos otra vez. Y ese día Dios me tocó, Dios me envolvió, Dios me abrazó. No pude parar de llorar, no sé por cuánto tiempo. Dios me liberó, Dios me levantó, Dios me transformó. A tal punto que no tengo ni la menor idea de qué es lo que se predicó ese día. Como tal vez a usted alguna vez le haya pasado. Por eso siempre insisto, preste atención a cada palabra. Desde que empieza la reunión hasta que termina. Porque capaz que en este momento que yo estoy hablando, usted ya después ni se acuerda nada. Pero algo que dijo Guillermo cuando arrancó, algo que dijo Fabiana en la primera canción, algo que soltó Patricia, algo que dijo Nadia, algo que comentó la pastora, o ahora yo, alguna palabra le va a ser de bendición y de transformación. Si usted vino en esta noche por primera vez, porque lo insistieron o lo molestaron, vino simplemente a ver qué onda y con la mente pensando en el Jesús de la cruz. Pero Jesús quiere revelarse a vos en una manera distinta. Si viniste vos a la iglesia ya no por primera vez, acostumbrado y hace tiempo que estás viniendo, pero todavía estás viendo al Jesús crucificado o al Jesús muerto, es necesario que lo empieces a ver de otra manera. Esta mujer no lo vio a él ni muerto ni crucificado. Sí, está bien, todavía no había muerto. No lo vio a él simplemente como un maestro judío. No lo vio como un rabino. Ni siquiera lo vio como un profeta. Esta mujer dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva, seré sana, seré libre de mi azote. Ni siquiera dijo enfermedad, de mi azote, de mi tortura, de mi castigo. Y se metió en medio de la gente, se empezó a apretar con toda la gente, con todo el mundo. Y llegó, sin que él se entere. Y le tiró del manto y fue sanada. La manera en que vos te acercás a Jesús, la manera en que lo ves a él, la manera en que te presentás delante de él, determina y cambia el nivel de tu bendición. La manera en que vos te enfocás en Jesús. Tal vez vos venís a la iglesia y estás solamente esperando que termine la reunión. Tal vez venís a la iglesia y tu postura ya ni siquiera es esa. Tu postura es, me pasó de los dos lados. Me pasó de hacerlo y me pasó de sufrirlo. Si tu postura es estar sentado juzgando al que está hablando, para criticarlo, para encontrar un error, para ver en qué te está manipulando, en qué te está mintiendo, o para ver qué es lo que hace con su vida, a ver si realmente está diciendo cosas de verdad o está actuando. Si esa es tu postura y así te presentás delante de Jesús, no vas a recibir bendición. Porque te presentás delante de una imagen y la imagen no te puede dar vida ni salvación. Pero si venís delante de Jesús con tus brazos levantados, tu corazón abierto, tu mente y corazón dispuesto a ser transformado, el Jesús que la pastora dijo al que cree, todas las cosas le son posibles, nada es imposible, puede ser hoy y hacer hoy, perdón, el milagro que estás buscando. Pasar al otro lado significa dejar la situación que estés teniendo y enfocarte en eso, darle para adelante sin mirar las consecuencias. La mujer del flujo de sangre sabía que si la descubrían la podían matar, conforme la ley. La ley que le ordenaba estar alejada de la gente, esa ley decía que si estaba en medio de la gente, si tocaba a la gente, ella contaminaba ritualmente a toda la gente. Por lo tanto tenían que matarla a pedradas, no le importó, avanzó y fue salva. Usted tiene que cambiar su visión acerca de Jesús. Cambiar la visión acerca de Jesús, Marcos capítulo 8, versículo 27. Así que se me vuela todo. Cambiar la visión acerca de Jesús decía, lo vemos reflejado en la conversación que tuvo Jesús con sus discípulos. Primeramente, respecto de la gente y después respecto de ellos mismos. A veces cuando hablamos de terceros es muy fácil, no nos involucra demasiado. Entonces, incluso si presentándonos delante de Dios, estamos hablando de terceros, bueno, no pasa nada. ¿Cómo le pasa a usted en la iglesia a veces? Escuche una palabra y dice, esta palabra es para fulanito, esta es para menganito, esto se lo está diciendo aquel, esto lo está diciendo el de más allá. Nunca es para usted. En la época en que nosotros conocimos al Señor, hoy no se usan esas cosas. Me estoy dando cuenta que algunas cosas eran más divertidas. Algunas, porque eran muy cholulas. Entonces, en aquella época se decía que estaba el cristiano Carretilla, el cristiano Rastrillo, y el cristiano Escovillón. El cristiano Carretilla es el que anda llevando a todo el mundo, lo carga con cada uno a ver si se es transformado, a ver si aprende, a ver si cambia. No mira por uno, mira por el otro, lo lleva a todos lados, el otro está en la suya. El cristiano Escovillón es el que todo lo que escucha, esto es para él, esto es para él, esto es para él, esto es para él. El cristiano Rastrillo es el que todo lo que escucha, esto es para mí, esto es para mí, esto es para mí. Cambiar nuestra visión va a generar un cambio en nuestra bendición. Empieza Jesús en primer lugar hablando de terceros, hablando de la gente, está conversando con ellos, poneme el 827 por favor. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó Jesús a sus discípulos, diciéndoles, ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Qué dice la gente acerca de mí? Y la gente dice muchas cosas acerca de Jesús. Y seguramente, como le dije, capaz usted dice algo, o escuchó algo, o le dicen algo acerca de Jesús. La idea que la gente tiene en general acerca de Jesús, no es lo que Jesús es. La idea que la gente tiene acerca de Jesús es una idea que puede ser romántica, puede ser actuada, ficticia, de ficción, puede ser dibujada de un cuadro, de una imagen, puede ser histórica. La imagen que la gente tiene de Jesús, puede ser totalmente ajena al Jesús que te puede salvar. Ellos le responden y dicen, versículo siguiente, por favor. Uno Juan el Bautista, otros Elías, otros algunos de los profetas. Las opiniones estaban divididas. ¿Cómo nos pasa hoy? ¿Sabe usted que usted puede empezar a bucear en distintas religiones? Las religiones, puede pasar por todas las religiones sin encontrarse con Cristo, puede empezar a meterse en distintas religiones y en casi todas se va a encontrar con Jesús. El problema es que al Jesús que va a encontrar es un Jesús distinto. Pero va a encontrar que en todas las corrientes se habla de Jesús. Solo que el Jesús que se habla, no es el Jesús que te da vida. Si usted conociera o practicara el judaísmo, se habla de Jesús, que no se puede hablar. ¿Se le dice que de Jesús no se puede hablar? Si usted habla o conoce testigos de Jehová, mormones, se habla de Jesús. Un hombre transformado, un hombre ungido por Dios, un hombre que fracasó, dicen los mormones. Y es necesario un nuevo Jesús que venga a nuestra vida, un Jesús renovado. Bueno, los mormones son muy honda series de ciencia ficción. Así como tenemos Superman, Capitán América, la Mujer Maravilla, Aquaman, Iron Man, el Hombre Araña, Batman. No escucho, ¿qué dice? Thor, no, Thor no me sirve. No, Thor no me sirve. Thor es escandinavo, estoy hablando de todos los yanquis. Esos son todos héroes americanos. Todos. Fíjese que todos los trajes son azul, rojo y blanco. Todo, de todo. Entonces, ¿cómo no va a tener un Jesús americano? Bueno, entonces los mormones inventaron un Jesús que nació en Utah, en Estados Unidos. Entonces, es el nuevo Jesús yanqui. Usted entra al Corán, a la religión musulmana o islámica, y se va a encontrar en el libro de ellos, en el libro del Corán, se va a encontrar con Jesús. Usted se hace budista, y en los escritos de Buda va a encontrar referencias sobre Jesús. La gente dice muchas cosas acerca de Jesús, pero esas muchas cosas normalmente no te acercan al Jesús verdadero, sino que te acercan a una vida de frustración, a una vida simplemente de costumbre. Como hablábamos hace un par de semanas, la costumbre genera esterilidad. Les dije, yo les conté lo que nos pasó hace, ya cuando empezó la Guardia Comunal, cuando quería congregar con nosotros, al final se ve que se arrepintió. Que la situación se dio en que en el municipio estamos catalogados dentro, en el mismo área, en el mismo bloque, que los clubes, sociedades de fomento y actividades deportivas. Entonces, para ellos la iglesia es uno más. Para ellos Jesús es lo mismo que cualquier otra cosa. Es más, tenemos a veces algunos roces con la directora de culto del municipio, porque ella insiste, lo tiene montado en la frente la idea, ella quiere hacer un evento ecuménico. Quiere hacer una actividad donde estén todas las religiones de la ciudad participando. Y quiere hacer una mesa de enlaces, de que raro político haciendo mesa de enlaces, ¿no? Quiere hacer una mesa donde estén la iglesia evangélica, la iglesia católica, la iglesia adventista, la iglesia científica, la Basilio que está allá de aquel lado, que esté, ¿quién me olvidó? El gauchito Gil y la iglesia, y los zumbanda. Y cada vez que le decimos, no, nosotros no vamos a participar en ese tipo de actividades. Pero ustedes son, ustedes discriminan, dice. El Jesús que ellos conocen, no es el Jesús que te puede transformar. La gente puede decir muchas cosas acerca de Jesús. Fíjese, por ejemplo, en la historia de cuando cruzan al otro lado. Pero en Lucas, no en Marcos, Lucas 8, 22. Así es. Mire lo que ellos pensaban acerca de Jesús. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, Él se durmió. Mientras navegaban, Jesús se durmió. Y se desencadenó la tempestad que ya hemos hablado, y el Dios eterno, y los vientos callan ante ti. Los discípulos que estaban con Él, al verlo dormido, se desesperaron. Porque si bien tenían su fe puesta en Él, no lo estaban viendo como un maestro que les daba salvación, como el Mesías, como el Salvador. Sino que lo estaban viendo prácticamente como un hechicero. Tenían sus ojos en Él como un hechicero. Como aquel que podía así, transformar la situación donde estaba. No tenían su mirada puesta en Dios, sino tenían su mirada puesta en ellos mismos. No entendían. Por eso Jesús después, después de preguntarle, ¿qué dicen los hombres de mí? ¿Quién dicen que yo soy? Jesús cambia la pregunta. Y ahora ya les dice a ellos. Entonces Él les dijo. Entonces Él les dijo. ¿Alguno más? ¿Va a pasar alguno más? ¿Ya está? Listo. Pues ya. Entonces Él les dijo. Y ustedes. Ya no pregunta de la gente. Ahora le pregunta al discípulo. Ahora le pregunta al seguidor. Ahora le pregunta a la iglesia. Le pregunta al que cada sábado se sienta a escuchar una palabra. O a levantar sus manos y adorar. Al que cada miércoles se presenta delante del Señor. Al que ahora cada domingo viene a compartir un rato. Al que pasa religiosamente y presenta su ofrenda o su diezmo o su siembra. El que el próximo miércoles va a venir a participar en una forma regular, rutinaria y acostumbrada. Va a venir a participar de la cena del Señor. Porque cree en su. Voy a tener que aclarar lo que voy a decir. Pero ahí vamos. En su fe correcta, equivocada. Cree que si se pierde la cena del Señor. Está a punto de irse al infierno. Y el evangelio y la fe en el Señor. No es una vida de rutinas religiosas y cumplimiento de reglas. Sino que es una vida de fe. Por supuesto que usted no se tiene que perder la cena del Señor. Porque es el momento en el cual recordamos lo que Él hizo. Honramos al Señor. Celebramos lo que Él hizo por nosotros. Y todos juntos declaramos que Él vuelve. Esperando su regreso. Por supuesto que usted no se lo tiene que perder. Pero si se lo pierde. La costumbre religiosa dice. Vengan a mi casa a traerme la cena. Si se lo pierde, no le pasa nada. Si su fe está puesta correctamente en el Señor. Usted no depende de un pedazo de pan y de una copita de vino, de coca, de agua, de jugo, de cepita, de jugo de manzana. O de vino de uva como usamos nosotros. No depende su fe de eso. Su fe depende de dónde está puesto su corazón. Su fe depende de cómo mira usted a Jesús. Su fe depende de cuánto le cree a Él. Y Jesús les dice a ellos. Y ustedes. ¿Qué dicen ustedes que es Jesús? Yo puedo venir a la iglesia y mirar a Jesús de mil maneras. Puedo esperarlo o obrar de mil formas distintas. Bueno, normalmente también puedo verlo según lo que vengo a buscar. Ayer estaba mirando, bueno, mis hijas estaban mirando en la película y termina con una escena un poco mística. O sea, si hay algo más antimístico que yo, no sé, pero... ¿Vio cuando murió Maradona? Que empezado al día siguiente, ya empezaron a salir que las nubes tenían la cara de Diego. ¿Vio eso, no? No sé, que el árbol tenía la forma de Diego. Que tomabas un café con crema y se dibujaba la cara de Diego en el café. Que ibas a hacer pis y quedaba dibujado el Diego en el inodoro. Vos sabés que siempre tiene que haber algo. ¿Por qué pasa eso? Yo pregunto, pregunto y tengo miedo de preguntar. ¿Por qué pasa eso? ¿Realmente Diego desde el cielo está diciendo acá estoy? Entonces las nubes dibujan su rostro. Alguno me llega a decir que sí, me salgo corriendo. ¿Para qué pregunto, Marina, estas cosas? ¿Por qué pasa eso? Pasa solamente por una razón. Porque es lo que usted quiere ver. Entonces, como es lo que usted quiere ver, su mente responde a su fe. Y quiere ver que está ahí y lo ve. Pero si pasa otro que quiere ver otra cosa, va a ver otra cosa. Solamente son unas nubes. De la misma manera que los antiguos veían en las estrellas, eso tiene forma de osa. Y vos lo mirás y decís, ¿cómo cuerno le ves a cuatro cosos así, con un coso allá? ¿Cómo le ves forma de oso a eso? Pero lo que vos querés ver es lo que ves. Tal vez estás viniendo a la iglesia a buscar un sanador. Tal vez estás viniendo a la iglesia a buscar un proveedor. Tal vez estás viniendo a la iglesia a charlar en la calle nada más. Tal vez estás viniendo a la iglesia solamente a buscar la solución para tu casa. El conflicto de tu familia. Tal vez estás viniendo a tu iglesia para que, esta no me la puedo olvidar porque la digo siempre, para que tu marido cambie. Y mi esposa le diría, la pastora le diría, si querés que tu marido cambie, cambie, cambie a vos. Ah, no, pero ¿por qué siempre yo? ¿Ves? Por eso. Según lo que vengas a buscar, aún en nuestra ignorancia, tal vez, estamos usando la fe, sin saber que usamos de la fe. Según lo que vengas a buscar, es lo que te venís a encontrar. Entonces, lo que vos esperás recibir, es lo que vas a recibir, como dice Jeremías 29.11. Que dice que el Señor te va a dar todo aquello que vos esperás. Pero si solamente venís a buscar un sanador, te podés llegar a ir sanado. Pero bien sanito, irte al infierno. Y si vos venís a buscar un proveedor que pague tus deudas, tal vez lo encuentres y Dios haga el milagro. Y como tantos testimonios hay, hoy estás acá y mañana te llega la boleta que fue cancelado. O de golpe te aparecen diez mil pesos en el banco. Puede pasar. Escúcheme, puede pasar. Pasa y ha pasado. Entonces te vas sin deudas. Y te vas al infierno sin deuda. Según lo que vengas a buscar, es lo que vas a recibir. Pero tenemos que darnos cuenta que lo más importante es recibirlo a Él y mirarlo a Él como la fuente de todo lo demás. Dice el apóstol Pablo, primera de Corintios, capítulo, segunda de Corintios, perdón, capítulo 5, versículo 14. En adelante. Segunda de Corintios, capítulo 14. Versículo, le dije capítulo 14, no, capítulo 5. El viento me está mareando. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Acá estamos. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta, nos oprime. El amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego, entonces, todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que, porque uno murió por nosotros, y ya no vivimos para nosotros, sino para él, el que murió por nosotros. De manera que, de ahora en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocemos en una visión humana, si aún a Cristo lo conocemos con un aspecto humano, si aún a Cristo lo pensamos simplemente como el hijo de José, como el hijo de María, como el carpintero de Belén, si solamente lo pensamos como un maestro, como un rabino, como un profeta, sea cual sea la manera en que vos lo mirás, ya no lo conocemos así. Y me encanta siempre esa palabra conocer en la Biblia, porque el conocer de la Biblia implica intimidad. Lo que quiere decir, si vos, tu relación con Dios, es una relación humana. Si vos lo pones a Dios a tu altura. Si vos crees que la fe es solamente una cuestión de pensamiento positivo, de buena onda, de mandar luz. Si vos tenés a ese nivel a Dios, solamente vas a recibir un buen momento. Pero dice Pablo, ya no lo conocemos así. Ya no tenemos esa relación con Él. Ya no. Ya no es una visión de la carne, porque Jesús no es un hombre carnal. Jesús vino en carne, pero no es un hombre carnal, sino que agrega encima, versículo 17, termina diciendo, de modo que el que está en Cristo es nueva criatura, nueva creación. Lo que hace la diferencia es estar o no estar en Cristo. No hace la diferencia que vos vengas a la iglesia. No hace la diferencia que seas miembro de la iglesia. No hace la diferencia que vos tengas un mes o 20 años en la iglesia. No hace la diferencia que estés sentado ahí o que estés acá. No hace la diferencia que tengas conocimiento personal del pastor o no. No hace la diferencia que te acerques al pastor para sentirte que estás cerca del cielo. Te puedo asegurar que no. No hace eso la diferencia. Lo que hace la diferencia es solamente una cosa. El que está en Cristo. Nueva criatura, nueva creación es las cosas viejas, la manera en que lo veías, la situación que vos tenías, las cosas que te pasaban, los conflictos en tu casa, tus dudas y temores, las cosas viejas pasaron. Y ahora todas son hechas nuevas. Entonces cuando Jesús le pregunta a los discípulos, diciéndole, y ustedes, ¿qué dicen ustedes que yo soy? Pedro le contesta, después de hacer un gran silencio, después de los comentarios de todos, que nadie tenía idea, pero Pedro había tenido revelación. Pedro le contesta, tú eres el Cristo, el enviado, el ungido, el que tiene la capacidad para hacer todo aquello que te mandaron hacer. Vos sos el Cristo, el hijo del Dios viviente, el que tiene el poder para transformar mi vida. Dice Lucas 2.11, con eso ya termino, un versículo sobre el nacimiento de Jesús. Muchas veces he predicado esto, cortito, como una reflexión de Navidad. El momento en el cual los ángeles, sí, los ángeles le anuncian a los pastores y le están diciendo, vayan hasta Belén, vayan al establo, porque dice, les ha nacido en la ciudad de David, y ahí viene la trilogía, la plenitud de cómo tenés que mirar a Jesús. Les ha nacido en la ciudad de David, y dice, un Salvador, que es Cristo y es Señor. La manera en que vos mires a Jesús va a determinar el nivel de tu bendición. La manera en que mires a Jesús va a determinar o no tu nivel de crecimiento. La manera en que mires a Jesús va a determinar o no tu revelación. Pero que está en Cristo, nueva creación, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, una nueva obra Dios hace en tu vida. Cuando estás en Cristo, empieza un fluir nuevo, empieza un aire nuevo, empieza un viento fresco, empieza un aceite nuevo. Cuando estás en Cristo, las cosas son renovadas. Y al tenerlo a Él, entonces sí, todo lo demás que viniste a buscar, bueno, dije que terminaba con ese, y le agrego un versículo más. Así como soy de tramposo. Como dice Mateo capítulo 6, Los gentiles buscan muchas cosas, los que no conocen a Dios o lo conocen de lejos, buscan muchas cosas. Buscan conseguir ropa, buscan conseguir alimento, buscan conseguir abrigo, buscan conseguir vivienda. Pero dice, los que creen en Él, los que ponen a Dios en primer lugar, ellos, eso lo reciben por añadidura. Los que ponen a Dios en primer lugar, reciben a Dios y con Dios todas las otras cosas. Póngase en pie, por favor. Te dije al comenzar, que sea cual sea la forma en que lo ves a Jesús, que tomaste una decisión para acercarte a Él, tomaste una decisión para estar acá, tomaste una decisión con Jesús, tomaste una decisión el día que le dijiste que sí, tomaste una decisión al salir de tu casa y estar sentado. Pero hoy tenés que tomar la decisión de hacer un cambio en tu vida, de bajar a Jesús de la mente al corazón, de bajar a Jesús del pensamiento a la fe, de bajar a Jesús de la lógica y de la razón a la revelación y la fe. Para que vos puedas ver una vida completamente bendecida y a través tuyo veas una transformación en tu vida, en tu casa, en tu familia. Para que Dios te pueda usar a vos como un ejemplo, para que vos puedas ser una antorcha, para que seas una lámpara, para que puedas decirle a los demás, se puede vivir de otra manera. Para que puedas mostrarle a través de tu vida que sos bendecido, que habiéndolo buscado a Él, tu vida ha sido prosperada y bendecida en todas las cosas. Tu nivel de bendición depende de la manera en que vos mirás a Jesús.